Si, vamos a hacer una glucometría en el paciente, lo que hacemos es una, perdón, no, todavía no, lo que hacemos es una punción. Mancho, es que esto se lastima las fásicas atrás. Es que, es que, tenemos que tenerlo de adelante y de atrás. Hacemos una punción acá del labio, si. Vamos, no hay que leer. ¿Cómo es? ¿Qué tal si la tomamos aquí en la manita? Es para mostrar, por favor. Con la orellita nos vamos a mostrar. A veces, a veces, ahí molesta. Si, es como más difícil que salga. Yo creo que no estoy con el mundo. Si, si no que aquí molesta. Venga mi viejito, porque siento como un tráqueo tremendo acá, pues nunca le había sentido. Sí, tráqueo aquí. No me dio, no me alcanzo, creo que sí. Listo. Se nos había acabado acá. Acabado. Sí, no, ya me salió el error. Y nos tomó, pero ya que estar pendiente era, tienen que estar las dos cositas siempre funcionan. Déjame ver qué papá voy a hacer. Lo que, pero, vamos a pulsar un poco. Sí, pues toca, ¿qué más hacemos? Yo le decía, lo, si por alguna razón se apaga y deja de darle aquí, deja de funcionar. Si por alguna razón se apaga, entonces no vuelve y la saca y la entra. Pero si se apagó y la coloca, ya no le da. Sí, ya le aguanta todas las que quiera, pero. Sí, ya le aguanta todas las que quiera, pero. Vamos a ver si con todo. Sale de la mina. Los dientes nunca le hemos podido hacer nada, solo cuando lo anestesiaron en Bogotá o la cirugía que le hicieron. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Y se le limpia la dentadura. Sí, bueno. Estas cositas que le salen a ella. ¿Cuáles? Bueno, no es como lo mismo que tiene. Como unas pápulas. Si es una pápula, puede ser. Sí, ya la sentí. Si es una pápula, puede ser una reacción. Pero incluso yo me estaba aplicando ahí. Puede ser una reacción. Sí, ya la has sentido. Puede ser una reacción por braicinina, doctor. Por picadura de pulga. Uno, dos pimpas que se les suba. Sí, sí. Pues visible nunca. Pero sí se les sigue, claro. No, es esto. Acá las podemos traer nosotros. O sea, como reacciones, ve. Doctor Raúl. Es que se inflama como... Sí, era como una copulita y se le cae. Que un planita. Y últimamente... Eso sí, nunca le pasaba ya antes. Es de la piel que se... Lo que les comenté. Mira, cuando por acá hace esto. Y descama. Y son como parchecitos. ¿Es como un dermatofibrono? No, son puros parchecitos así. Y se le cae el pelito de ahí. Por acá. Acá tiene otro. Lo de atrás no. Eso sí, pues son cosas ya ciertas. Pero últimamente... Pero se le cae el pelo. Es una plaquita y descama. Yo ahí me aplico. ¿Esto es un dermatofibroma, oye? Sí. Ah. Le huele la palpación, ve. Sí. Miremos cómo está. Cómo está. A veces le huele. Cuando uno la prenda, se da cuenta aquí. Nosotros le hacemos una prueba de eslumbramiento y de visión nocturna y diorna, por favor. Vamos a hacer una prueba de eslumbramiento. Es que se ve que quedó la... Ah, sí. Visión nocturna y diorna. La una, ¿sí? Sí, claro. Entonces vamos a explicarle un poquito. Eso. Esto se lo mandamos dos, ¿sí? Sí, claro. Vamos a hacer una prueba de visión. Una visión, una previsión diorna y diorna. Bueno, como están con sus hallitos, entonces vamos a mirarlo, ¿sí? Vamos a mirarle la funcionalidad, la retina, la funcionalidad del nervio óptico y del cerebro. Y cómo está la visión, tanto diorna como nocturna. Entonces vamos a hacer una... Doctor, ¿no es que se ve acá un poquito? Vamos a hacer una prueba de eslumbramiento en MOLI, paciente entre 10 y 12 años. Muy bien. Podemos... Eh... Lujito acá que no tenía, ¿eh? Sí. Vamos a hacer una prueba de eslumbramiento, es encendemos, ¿sí? Seguro el susto. Sí. Vamos a hacer la prueba con el color azul. Transparente, sí. Vamos a hacer la prueba con el color azul. ¿Cómo está la oscuridad? Sí. Si no, me hace el grande favor, por favor. Vamos a evaluar los niveles de la toxina que tienen que ver con los conos, que es la función diorna, la visión diorna. ¿Aquí también? Yo creo que sí. Necesitamos estar claramente en un cuarto oscuro, ¿sí? ¿Qué le estamos haciendo? ¿Qué le estamos haciendo? Una prueba de eslumbramiento, vamos a mirar cómo está la retina. La respuesta debe ser una miosis. Eso pues ya el doctor ya lo sabe, no hay que explicarse, ¿verdad? Para ustedes, pues, para que, para que conozcan lo que se hace. Es muy bueno que el dueño y el paciente siempre sepa eso, ¿sí? Y que hace confianza con el médico, ¿no? Sí, hay médicos, doctor, que, y me disculpa lo que les voy a decir, pero hay médicos, doctor, que uno no se atreve ni a hablar. Hay médicos que a uno le da hasta miedo hablar con ellos porque están como para ser tan altos, tan altos, o se creen que están tan altos y no, no debe ser así. Ser médico es simplemente, si va a ser algo diferente a usted. Y, o haber tenido su oportunidad también muchas veces, porque no es para que nos quedamos nada. Siempre lo he dicho, antes de vestirse de médico hay que vestirnos de humildad. Siempre humildad. Sí, ya se cayó. Entonces eso. Y la medicina sin humanismo médico, doctor, no merece ser ejercida, lo deseamos, renojó valor. La medicina no va a tener pacientes privilegiados. La medicina debe ser para quién, para todos. Entonces, listo. Entonces, no se atiende un perrito distinto porque sea el perrito del doctor, jamás, ni de ustedes. Y si es de la calle, si es el perrito de la persona más pobre, en el lugar más fino, en el lugar de la gente. Esa es nuestra filosofía. Hay que atenderlo de la misma manera. Claro. Este paciente, cardiológicamente es el mismo paciente que el perrito del señor que acompaña allá, que recoge las basuras. Y es el mismo paciente. Tienen diferentes leyes, pero es el mismo paciente. Si está enfermo del corazoncito, si es neurológico, si es un problema hepático. Es el mismo paciente. Y como médicos tenemos que atenderlo de la misma manera y no es que atimar en lo que necesite. Y vamos a hacer, vamos a hacer eso. La respuesta debe ser una miosis. Si tengo la cabeza levantadita. Vamos a hablar la retina. Hacemos aquí así. Si. Venimos acá. Acá estamos hablando visión diurna. Ahí la pupila doctor se contrae. Se puso miótica. Sí. En este sí se ve bien doctor Raúl. La verdad que bueno. Sí, miren. En este lado no tanto, pero acá sí se ve muy bien la miosis. El ojito izquierdo es ya... Listo. Uno. ¿No lo operaron o no? No, los dos. No, ya operaron los párpados. Vamos a evaluar, estamos con una distriquiasis. Vamos a evaluar funciones nocturnas, los niveles de bastones y de xoxina. Y evaluamos nervio óptico. Si la imagen está entrando bien al cerebro y el cerebro está tomando toda la información y haciendo que se produzca la visión. Vamos a evaluar visión nocturna y nervio óptico. Uno. ¿Sí? Aquí realmente no se ve mucho pues cuando se me contrae. ¿Sí? En este sí. Levantenme doctor, por favor. ¿Sí? La respuesta es una miosis. Dale ahí. Entonces, ¿cómo nos estamos dando cuenta doctor? Que este paciente nos está viendo. Entonces hagamos una prueba de deslumbramiento. Vamos a deslumbrar los ojos. Si el paciente me le está entrando la información y la luz y todo y la imagen. Sí. Así tenga problemas. Así el paciente tenga problemas porque tiene una desnaturalización de la proteína en el cristalino o una acumulación de brucosamina por una diabetes, por ejemplo. Y el paciente no se está viendo, no lo está viendo porque hay cataratas que vienen de corteza, de núcleo, de cápsula, todo eso. Hay algunas donde el paciente ve, otras donde no ve nada. Vamos a mirar una prueba de deslumbramiento. Si el paciente nos está viendo, se da poco o mucho, él va a parpadear. Hacemos un prueba de deslumbramiento con luz blanca. Entonces nos vamos a este ojo primero. Vámonos a este. Nos vamos a este. ¿Sí? Parpadeó. Sí. Quiere decir que la información llegó, atravesó, llegó hasta el cerebro y nos dio la respuesta. Veala. Vamos a hacer para deslumbramiento de ojo, de ojo derecho, doctor Raúl. Con más razón. Una, dos y tres. Dándamelo ahí. Dándamelo ahí, doctor. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Sí lo ven? Sí. Muy bien. Ok. El ojito izquierdo de ella, o sea, que es todo oscuro, pero que tanto, pues, que es lo que tiene ahí en el ojo izquierdo. Siempre, pues, que es opaco y es oscuro y el otro, pues, sí es. Sí, puede haber una, una, una melanosis ahí en ese ojo, ¿cierto? Es muy posible, pero, pero, pero sí, pero sí está pasando la información. Sí, claro. O sea, ella está viendo. Eso es lo importante. Sí, sí, está bien. Para que haga que se tuvo respuesta. Sí, pero no está disminuido. Miremos a ver, doctor, si podemos mirar con el OTG, quizá ahí le miraría mejor el ojo. Ella, últimamente, otra cosa que debo, pero eso sí es como desde hace un mes que apareciera que no... Ya lo pudimos apagar ahí. Ya podemos terminar ahí la... ¿Ya podemos correr otra vez o...? Pero no, perdóname, doctor, no, qué sé, qué pasa acá, ya. Desde hace un mes, como que...